El gobierno regional de Tacna remitió el pasado viernes una propuesta de cuatro puntos para minimizar los riesgos de contaminación del proyecto minero Pucamarca, basado en las percepciones de temor en la población. La principal recomendación del gobierno regional es el recubrimiento en concreto del canal Uchuzuma, que se ubicaría como un techo sobre el cauce. Se están proponiendo estas acciones a fin de evitar y de mitigar la percepción de la gente. La propuesta de mitigación de contaminación contempla el recubrimiento de 1.600 metros del canal Uchuzuma en territorio peruano. Este examen físico-químico debe estar acompañado con unos análisis biológicos, que nos va a poder determinar si existiría o no alguna contaminación al respecto. El PET propone también hacer un diagnóstico de la situación del túnel Guailillas, con más de 60 años de antigüedad, que sería afectado con las explosiones y detonaciones del proyecto minero. Tiene una gran cantidad de años ya construido, debemos realizar un monitoreo de ello, pero a partir de un diagnóstico. Debemos detener nosotros el diagnóstico, debido a que va a haber voladuras en esta zona, va a haber mayor tránsito. Todas estas obras tendrían que ser ejecutadas con presupuestos de la empresa Minsur, teniendo que ser monitoreadas por el gobierno regional, el PET, Ministerio de Salud, así como las universidades locales. Y contar con la autorización de la Autoridad Local del Agua.